El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 26 de agosto de 2024. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Tres sistemas meteorológicos en la República Mexicana son los que seguirán propiciando al inicio de esta semana condiciones atmosféricas inestables en gran parte de nuestro país. Por un lado, un extenso canal de baja presión barométrica desde la porción suroeste de los Estados Unidos hasta el centro de México. Y por otra parte, esta madrugada, el eje de una onda beleste o sistema lluvioso estaba alcanzando la región ismica de Tehuantepec, favoreciendo condición de cielo nublado y lluvias, sobre todo en los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y el sur y centro del estado de Veracruz, que además el efecto se ve reforzado por un débil canal de baja presión atmosférica que se ubica en la porción noroeste del Mar Caribe, frente a la costa oriental de la península de Yucatán. Sin embargo, aún con estos efectos, las temperaturas se mantienen elevadas en las regiones costeras de pronóstico, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, con temperaturas que están oscilando entre los 32 y los 37 grados centígrados, y sensaciones térmicas principalmente en el estado de Tabasco y de Campeche y Yucatán, en los 39 y los 40 grados centígrados. En la zona de costa, vientos dominantes del norte y del noreste, moderada velocidad 25 a 35 kilómetros por hora, y algunas rachas en los 40 kilómetros por hora. Para regiones montañosas, Jalapa, Coatepec, Jico, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatuzco, Cozcomatepec, también con condiciones para lluvias y tormentas eléctricas esta tarde y comenzando la noche, y al mediodía a temperaturas oscilando entre los 23 y los 27 grados centígrados. En cuanto a la actividad tropical, todavía no hay indicios en el Océano Atlántico para la formación de alguna perturbación ciclónica, mientras que en el Océano Pacífico, Yilma es un huracán mayor, categoría 3 en la escala Zafir-Simpson, pero se localiza a 2.500 kilómetros de distancia de la península de Baja California. Ya comienza a notarse una mayor intensificación en las temperaturas en el Océano Atlántico, y por ello no se descarta que próximamente esté la formación constante de ciclones tropicales. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.